Hola Moutinis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo ASMR y en la abrigada estamos en Minecraft Bueno, cuidadito que se van a hacer de noche, voy a, antes de nada, a dormir Y bueno, en el vídeo de hoy os voy a explicar lo que vamos a hacer porque va a ser algo épico, ¿vale? En primer lugar, quiero decir que esta ciudad estaría terminada y diréis, bueno, ¿cómo que terminada? Si en este vídeo has dicho que vas a construir la casa de Bob Esponja, así es chicos, vamos a hacer la casa de Bob Esponja Pero voy a hacer varias ciudades, ¿vale? Voy a hacer aquí otra, aquí otra y aquí otra, como esta ¿Vale? Y luego van a estar conectadas entre ellas, ¿vale? Al final es una misma ciudad, pero por diferentes secciones ¿Por qué hago esto? Porque como veis todas están mirando hacia el centro Entonces van a ser como una especie de plazas en las que, bueno, van a estar los edificios, ¿vale? Y luego las uniré Por cierto, le he puesto shaders al mundo, como podéis ver Bueno, si va muy lageado, me lo podéis decir Pero, bueno, espero que no, la verdad, espero que no vaya lag Entonces, vamos a empezar hoy con la casa del Tito Bob Esponja Así que vamos a ver qué tal se nos da la construcción que tenemos el día de hoy Voy a poner, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Voy a poner una menos de aquí Y aquí vamos a ir poniendo 1, 2, 3 Vale, y aquí 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 No me gusta que esté quedando tan pegado a la construcción de este Pero, bueno, ya no lo vamos a cambiar Al final tampoco está tan pegado Y, bueno, la carretera la tengo pensada hacer por aquí Y que vaya por aquí, entonces no es importante, chicos No es importante Vale, entonces esto sería ahora 3 bloquecitos 1, 2, 3 Y estaríamos ya en la recta esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ahora otra más Y 1, 2, 3 Vale, aquí terminaría la piña Vale, va a ser así Forma Sé que es como forma ovalada más bien Pero, bueno, ya la iremos haciendo Vale, vamos a poner esto por aquí Una Uy, a ver, un segundo Un segundo Oye, ¿por qué no puedo volar ahora? Madre mía 1, 2, 3 Vale, aquí voy a poner una puerta Tampoco voy a hacer inmensa la puerta Vale, la voy a poner así Yo creo, o así O así A ver cuál queda mejor Normalmente queda mejor así Pero en este caso creo que la voy a poner al revés La verdad creo que así queda bastante mejor Vale, ahora vamos a hacer lo que es la piña Vale Eh, varias cositas, vale Para hacer la textura de la piedra O sea, de la piña De la piedra De la piña Voy a utilizar el color marrón Vale ¿Qué pasa? Que Bueno, esto creo que lo voy a hacer mejor así ¿Qué pasa? Que Que primero voy a poner todo lo que es la estructura Y luego la 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 Hay como la corteza esta Bueno, la parte marrón La ponemos Después Vale Ay, mira, mira que bien esto Vale, vale Lo podemos hacer sin saltar Perfecto Pues vamos a poner esto así Que se pone bastante Bastante, bastante rapidito Y bueno Eh Si queréis alguna construcción específica Para la nueva Para la nueva ciudad Bueno, para la nueva plaza Mejor dicho Dejármelo en comentarios Y estaré encantadísimo De leer vuestras Sugerencias Y a ver que A ver que me parecen Vale Vamos a ver Vamos a poner esto por aquí Bueno, ya sabéis que El server Lo abriré Ya avisaré Cuando, vale Recordad Suscribiros al canal Para que no os perdáis Ningún anuncio Y bueno Haremos allí Un combate y demás O sea que hay muchas cositas Y Y poco a poco chicos De momento Vamos a ir construyendo Este mundo Todos juntos Con vuestras ideas Con mis ideas Y con Paciencia Bueno Habrá construcciones Que estén mejor Y construcciones Que estén peores También os lo digo Porque bueno A mí Yo tengo mis Mis favoritas Y bueno Vamos a ver la de hoy Que tal nos queda Yo La verdad que tengo Confianza en que quede bien Pero Quizás queda como Muy cuadrada La verdad Ahora que lo estoy viendo De todas formas Vamos a empezar A poner la textura La textura La quiero poner Por ejemplo Así mirad ¿Veis? Así Ponemos esto Como una especie De De línea Que va pasando Y diréis Bueno Pero esto ¿Qué quiere decir? Bueno Estas son como las líneas Estas que tiene la piña ¿Vale? Y yo creo que quedan Bastante frescas Vamos a continuarla Por aquí Que tampoco No sé cómo quedará Vamos a ver ahora Uy Bueno Esto luego Luego lo corregimos Vamos a poner esto así Vale Vamos a ver ¿Veis? Así ya va quedando Un poquito Un poquito más fresca La piña De todas formas Esto lo voy a hacer Así más adelantado No sé Así que os parece Oye Bastante mejor Bastante mejor Creo que bastante mejor Vale Y ahora sería A ver Esto seguiría por aquí Por aquí Por aquí Vale Esto sería marrón Vale Esto sería marrón Es que quiero hacer Las líneas bien Porque si hago las líneas mal Sería una faena Bastante Bastante grande La verdad Pero bueno Creo que vamos bastante bien Esto por aquí Y esto sería Vale Esto Lo pondríamos aquí Vale Aquí tendríamos otra Y vamos a ver Cómo ha quedado La entrada Oye De momento A ver No es la mejor casa De poca esponja Que vais a ver Pero Pero de momento Oye Se le da un aire Yo creo Yo creo que sí Que se le da un airecillo A la casa del tito Bien Por ejemplo Vamos a poner Un ejemplo Bueno Luego lo pongo Luego lo pongo Se me ha ocurrido una cosa Pero luego la veis Vale Esta sería la parte De la casa Vamos a poner aquí Una ventana Vale La vamos a poner aquí La ventana va a ser De 4x4 Vale No perdón De 2x2 De 2 cristales de alto Y de 2 cristales de bajo Porque Creo que así que están bastante bien Y mirad Así Y así Las de la esponja Son más chiquititas Pero esta yo creo que Que da el pego bastante Vamos a ir poniendo Vamos a ir poniendo Un poquito aquí Lo que sería La Bueno Vamos a poner ya todo Toda la primera fachada Vale Toda la primera La primera parte De la De la piña Y así Luego Seguimos con Con lo otro Vale Vale Vamos a ver Que tal vamos Vale Vamos a hacer ahora Otra Otra ventanita La vamos a hacer Exactamente aquí Vale Exactamente aquí Vale Ahora tendríamos que ir Empezando a reducir Lo que sería La El tamaño de la De la piña Vale Por este lado Entonces A ver Esta línea Que ya justo A la ventana Sería 1 2 Y aquí 1 Y 2 A ver Si lo he hecho bien No sé si lo he hecho bien 1 2 Y 1 Y 2 Vale Creo que lo he hecho bien Y esto sería recto Hasta aquí Perfecto Vamos a poner aquí Yo creo A ver Eh Un poquito más Quizás aquí Quizás aquí ya ponga la ventana Porque si no se me va a ir de madre esto Y no queremos que se me vaya de madre Así que Vamos a ponerla por aquí Vale Además No se juntan Que eso es bastante importante Quizás han quedado Bastante juntas Pero es que tampoco hay mucho más espacio Porque aquí ya estamos empezando A cerrar la piña Entonces Yo creo que así está bien La verdad Yo creo que así Está bien Y ahora Luego lo comprobamos Pero Pero no está mal No está mal del todo Vale Vamos a poner El relleno Ah no Por aquí no Por aquí no Por aquí no Esperad Esperad Relleno por aquí Vale Y vamos a seguir poniendo Ahora por aquí Y una más Así Vale Así sería la La parte Esta Vale Ahora va a ser Va a ser muy complicado El hecho de poner Todo a la misma altura Porque Va a haber que empezar a poner Bloques así Vale Para que esto quede cuadrado Bueno Ahora lo vais a ver Cuadrado No me refiero a cuadrado De forma Sino a que quede Bien A que quede fresco Entonces Vamos a ir Ya juntando esto por aquí Vale Esta la tenemos que quitar Esta la tenemos que quitar Y esto iría quedando así Un poquito Más Redondito Así que Aquí subimos Bueno Creo que son dos de altura La verdad Vamos a subir dos de altura Tal que así Y ahora otra vez Se nos vuelve A juntar Para adentro Entonces Uno y dos Y otra vez Ponemos lo mismo Vale Voy a ir poniendo esto así Para que Para que vaya quedando Bien fresco Y Oye 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 Pues yo creo que lo estamos haciendo Bastante bien No sé No sé cuánto Me va a llevar Esta casa Pero espero que Que el resultado Merezca La pena La verdad Vamos a poner Esto por aquí Esto y esto por aquí Vale Así estamos bien Y así la casa Estaría más o menos bien Vale Esto no os preocupéis Que Que le vamos dando Toquecillos Y seguro que nos queda Muy muy fresca De la casa A ver Una Dos Aquí ya se empieza a meter Para adentro O sea que Mucho cuidado Porque aquí Ya empezamos a tener Cositas Vale Aquí ya empieza A meterse esto Para adentro Y hasta aquí Vale Perfecto Esto estaría así A doble altura A ver un segundo Me gustaría tener Una cama La verdad Bueno Me acuerdo de que color Es la cama De esponja De todas formas La voy a poner por aquí Y la voy a poner roja Aunque no me acuerdo Exactamente De que color Era su cama La verdad Si algún crack Se acuerda Que lo ponga En los comentarios Aunque lo veo complicado De que alguien se acuerde De ese detalle Pero bueno Vamos a seguir Con la construcción Por aquí De la preciosísima Piña La verdad Que es una construcción Que a priori No parece No parece Complicada Pero El hecho de De que tenga Una forma Así como Esférica Y Y demás Yo creo que Que hace Que lleve Más tiempo Del que A priori Puede Puede parecer Que lleva La piña Esta La verdad Que Se tarda Lo suyo Si Bueno Si lo estáis Haciendo como yo Que es Improvisando un poquito Por cierto Aquí creo que me ha colado Sería por aquí Vale Por aquí Y esto por aquí Vale Y esto Por aquí Vale Creo que ahora estamos bien Uy me caí Vale Creo que estamos bastante Bastante frescos Vamos a meter esto Por aquí Y esto también Por aquí Perfecto Y ahora Y ahora Vamos a seguir Metiéndole un poquito De De 3D De 3D Me refiero a Bueno Hacer Redondita la piña Básicamente Entonces Vamos a ver Uy 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 Que la lío Que la lío Que la lío Vale Y esto lo Cerramos Completísimamente Vale Vamos bien Vamos bien Ahora os voy a enseñar El resultado Porque la verdad Que Puede que Uy Puede que estéis pensando Que No estoy avanzando mucho Pero Creo que El avance Es bastante O sea Ahora lo vamos a ver Todo Mirad Os voy a hacer ya Una visión rápida Mirad Ya va cogiendo Forma La zanahoría No La casita de Bob De todas formas Aquí por ejemplo Se le puede hacer Un poquito más redonda Por ejemplo Si no Si no lo pareciera Vale Esto Se podría hacer así Un poquito más Un poquito más redondito Y así Vale Para que Pareciera un poquito más Un poquito más redonda La piña Y no quedara tan Tan Feita Vale Y además Creo que ha quedado Súper bien Vale Vamos a hacer lo mismo En el otro lado Mirad Esto ya está casi hecho Por aquí O sea que vamos Súper súper bien Vale Uno Dos Tres Y ahora tenemos Uno dos Y aquí otra Vale Y subiríamos hasta Antes creo que he subido hasta aquí Vamos a subir hasta aquí No sé hasta cuál he subido antes Seguramente quede Asimétrico Ah no Creo que he subido hasta aquí Hasta ahí Ahora creo que está bastante simétrica Bueno más o menos Más o menos Vamos a ver Ponemos ahora esto Tendría que ir por aquí Vale Y nada pues sería Ir poniendo ya esta capa Que creo que es ya De las últimas De esta Bueno ya Mira Quedaría el techo Que la verdad que no sé Cómo va a quedar Pero bueno Luego un buen retoquito Del techo Con Bueno lo vais a ver Lo vais a ver Porque le voy a poner Lo que sería como Como las hojas de la piña Obviamente Y eso creo que va A mejorar muchísimo La estética De la piña Y porque ahora Puede que lo estéis viendo Por cierto Si se bugean las sombras Mirad ahí a la izquierda Es por las shaders Vale Entonces Me gustaría Pues eso Que dijerais Si os gusta más El El vídeo Con shaders O O sin shaders Porque si lo preferís Sin shaders Se las quito Vale Porque si que es verdad Que quizás Se vea el gameplay Un poco más Lagueado Aunque bueno Igual nosotros Vosotros No lo notáis tanto Entonces si es así No hay problema Vale Esto Iría por aquí Marrón Vale Por aquí Marrón Y luego iría Por aquí Marrón A ver Esto lo estoy haciendo Un poco así A ojo Porque tampoco Tengo una referencia Aquí Indispensable Para Para decorar esto Pero bueno Más o menos Se va haciendo Lo que Lo que se puede Tampoco Vamos a seguir aquí Un patrón Súper estricto Para Para poner las líneas Y lo más importante Es que la figura Quede más o menos Bien Vale Y que Que la figura Quede bien Y que Y que la parte De delante Se vea bien Vale La parte de delante Es importante Vale Porque Al final Cuando miras La La casa La vas a ver Siempre Desde Desde la parte De delante Entonces No tiene mucho sentido Que Que esté mal hecha Por delante Y que esté Súper bien Por los lados Es por eso Creo que lo mejor Es que quede bien Por delante Y mirad Oye va bien Va bien Queda todavía Poner algunas cosillas Decoraciones Y demás cosillas Pero esto Ya va cogiendo Su Ya va cogiendo Su Su formita Vale Esto vamos a pillarlo Así Esto por aquí Vamos a poner Esto por aquí Ay por cierto Voy a ponerle De decoración Bueno bueno Lo vais a ver Le voy a poner Coral Le voy a poner De todo Para que esto quede Bueno va a ser Bueno yo A todas las construcciones Cuando las voy haciendo Pues intento que sean La mejor Pero esta especialmente Tengo ganas De que No sé De que sea una de las Más chulas La verdad no sé No sé que tal quedará Ella Digo que bueno Es mi intención No Digo que vaya a ser Lo que va a pasar Pero bueno Siempre se Se intentará hacer De la mejor forma Las cosas Vamos a ver Este Uy este que ha pasado Espera 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 No tenía que haber roto esto Esto así está bien Vale Vamos a poner ahora Lo que falta del tejado Vale Que esta parte Es algo complicada Porque hay que cerrar La piña Y hay que tener Muchísimo cuidado Vale Para que No quede una forma Demasiado extraña En la piña Vale Entonces Ahí Vamos a cerrar esto Vale Y de momento Vamos a ir cerrando Lo que es el tejado Vale Entonces Vamos a ver Vamos a ver Por dentro La decoraré seguramente En otro vídeo Bueno ya veremos Pero es que habría que cambiar Muchas cosas Porque Habría que hacer el suelo Que creo que es azul Habría que Bueno Poner las habitaciones Un montonazo de cosas Que si no El vídeo este Se nos va a alargar Extremadamente Y bueno Tampoco queremos aquí Que os aburráis Viendo este vídeo La intención Es que lo paséis bien Que disfrutéis Viendo Cómo voy haciendo Esta construcción Y que bueno Si jugáis Minecraft Tomáis ideas De cómo Construyo Bueno más o menos A ver Es una referencia Para construir Esta misma casa Porque Quizás De técnicas de construcción Aquí no vais a aprender mucho Al menos En esta construcción Porque Bueno Es bastante Bastante simple Bueno quizás un poco De cómo hacer Una Una casa más Como hacer una casa más Circular Por así decirla Eso sí que lo podéis aprender Pero por lo demás Tampoco Tampoco creo que aprendáis Mucho más Vale Vamos a hacer Bueno esto quizás Debería meterlo Un poquito más por aquí Vale Para darle un poquito más De relieve Y esto por aquí Vale Porque Porque no No lo voy a rellenar entero Pues porque Voy a poner Aquí El El Bueno Lo que serían Las Es que no sé Cómo se llaman Las hojas De la De la De la piña Vale Que esto Saldría así Vale Esto ahora lo ponemos Pero esto Mirad Ya va cogiendo un poquito De forma A piña La verdad Entonces Ahora de aquí Saldría ya Lo que viene siendo Pues Toda La Todo Lo que serían Las hojitas De esta maravillosa Piña Que la verdad Que Va a ser bastante O sea Bastantes hojitas Van a salir La verdad Entonces Vamos a ponerlo Un poquito más Un poquito más Torcida O sea Que salga más Para afuera Vale Básicamente Para que dé Un efecto más 3D Vale Mirad Hay que poner bastantes Ya digo que esto No va a ser solo esto Vale Voy a poner un montonazo De Un montonazo De hojas Por aquí Pero básicamente Es para ver Cómo queda Vale Entonces Todo esto Vale Iría de De hojitas Y demás Vale Voy a poner La base Vale Para Para que veáis Por donde voy a empezar A poner hojas Porque todo esto Van a ser Hojas Vale Todo esto va a ser La parte La parte de arriba Ya de la De la piña Y todo esto Va a ir con Con hojitas Y entonces También Ahora Una cosa Super 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 Importante Que voy a poner Va a ser Mirad Ya voy Cogiendo un tono Aquí Esto Es para que este bloque Queda un poco raro Ahí está Vale Y ahora Bueno Varias cosas Primero Una chimenea de bovesponja Por ejemplo A este lago A este Creo que va a quedar Mejor a este Entonces Ahora para hacer Una chimenea Una chimenea Una chimenea Vamos a poner así Un bloque Vale Vale Una Dos Tres Y A ver Esto quizás así Y esto quizás así Y esto quizás así A ver Estoy probando Estoy probando Vale Y aquí Y aquí Vamos a poner esto Un poquito más Gordo Vale Que sería Por donde saldría El Bueno El humo Y demás Entonces esto va a ser Un poquito más grueso Y esto pues Quizás también Vamos a ver Cómo queda así Vale Bien Quizás un poquito más Esto lo quitamos Y esto lo subimos Quizás Dos bloques Vamos a ver Si queda muy ancho Si lo subimos Dos O igual Uno Y le quito aquí Una y dos A ver Que tal queda así Oye Pues bastante bien Yo creo que bastante bien Quizás le falte Queda un poco plana Se la ponga un poquito más así Queda un poco mejor Así Sí Así queda La verdad Que así queda Vamos a dormir Y echamos un vistazo Completo a la piña Para que veáis A ver Que os parece Mirad Aquí tenemos La piña de Bob Entonces Bastante bien Vamos a ir poniendo ahora La parte más importante Esta parte Es realmente importante Aunque no lo parezca Porque Porque esto Le va a dar un toque Súper bueno Vale Sin esto Quedaría bastante Bastante Sosa la piña Entonces Tiene que ser Esto Una piña Épica Entonces Vamos a ponerla Como debe Ser una buena piña Mirad Así Vale Me he fijado Que esto Queda bastante Soso O sea Que hay que rellenar Con bastante Con bastante Hierba Aunque sea Simplemente Simplemente Porque no quede Porque no quede Como con Como con calvas Por así decirlo La casa Aquí hay que ponerle Bastante Aquí hay que ponerle Bastante Vamos a poner Que salgan un poquito Más de abajo Vale Porque me he fijado Que quedan un poco Raras Saliendo así De Saliendo de arriba Y vamos a ver Así que tal Uff Un poco Quedan más Quedan más O sea Hay que poner Bastantes más Esta además No me ha convencido Y de nada Vamos a ir poniendo aquí Vamos a ver esta Vamos a ver esta Que tal queda Vale Bien Perfecto Esta por aquí Vamos a ver A ver que tal queda Vale Ya va cogiendo un poquito Más de forma Va cogiendo un poquito Más de forma Porque esto Tiene que también Estar Estar cubierto Con Con la plantita Así Vamos a ver Vale Bastante mejor Bastante mejor Poco a poco Va cogiendo forma Vale Aquí Bueno Podríamos rellenar Incluso esto Con Con un poquito De Con un poquito De hojas Vale Obviamente Pon los laterales Y tal También vamos a poner Plantas Vale Pero simplemente Estoy haciendo Una Una Como una Una construcción previa De lo que va a ser Esta Esta construcción Vale Mirad así Bueno Por el lado Ya la vamos haciendo Poco a poco O sea Vamos a ver Así Y así Y una para el lado Aquí Vamos a poner Esto así Y esto así Y esto así Y aquí Y aquí en la esquinita Vamos a poner También otra Tal que así Vale Y ahora pues nada Sería Lo mismo Por aquí Bueno Me estoy saliendo En algunas Pero al final Da igual Porque le va a dar Un poquito De personalidad Yo creo que A las hojas De hecho aquí Lo estoy haciendo Un poco a lo loco Por probar un poco A ver que tal queda Ya que por detrás Tampoco es tan importante Y vamos a ver Aquí Qué tal Queda Estas hojas Así Vale Tan Tan raras Que las he puesto Así un poco Extrañas Esto por aquí Esto por aquí Así Y esto lo rellenamos Un poquito así Vamos a ver Si ahora queda Un poquito mejor La piña Bueno Va quedando Un poquito mejor Incluso Incluso Creo que Le podría venir Súper bien Rellenar Estas partes Del medio Vale Esta por aquí Rellenar esto así Creo que le va a quedar bien O sea Desde abajo Creo que va a quedar Bastante Bastante chulo Quizás haciendo así Algunos Algunos efectos Más 3D Poniendo Así En segundo plano Algunas y tal Pero Pero creo que esto Le va a quedar Súper bien Vamos a ver Esto así Uy Me ha caído Y he puesto por ahí Un bloque Que no tenía que haber puesto Vale Vamos a ver Que tal queda esto así Esto lo voy a quitar Esto lo pongo A ver que tal A ver que tal A ver que tal Oye pues si Le ha quedado Súper bien La verdad Pues Nada chicos Esta sería La construcción De la casa de Bob Esponja Espero que Os haya molado Bueno Quedaría Terminarla por detrás Y tal Pero esto Creo que Es fácil De apañar O sea que Sin prisa Y esto sería La casa Debo Esponja Ya sabes Si te ha gustado Dejala Y suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós